¿Qué es la situación que actualmente prevalece en esta entidad suriana, donde cada día se viven condiciones de desorden provocadas por la ausencia total del respaldo del orden público e institucional? Nos solidarizamos al dolor de las familias que están sufriendo por la desaparición de los 43 estudiantes de la norma rural de Oxinapa, con el profesor Raúl Isidro Burgos. B. Solicitamos enérgicamente justicia y el esclarecimiento de los hechos hasta encontrarlos con vida y dar con los responsables de tan atroz atentado que han convulsionado a toda la sociedad nacional e internacional. C. Rechazamos de manera conduente los procedimientos del reclamo de la justicia de parte de grupos esbozados que provocan al amparo de la tragedia, inestabilidad social, alteración del Estado de Derecho. C. Reclaman la unión de todos los ciudadanos, de todas las autoridades, de los políticos y de ustedes la prensa, porque el país se nos puede salir de las manos. C. Rechazamos de manera económica y la inseguridad ya se deja sentir en muchos otros sectores. C. Rechazamos de manera rápida y toda la gente tiene miedo, tiene temor de salir a las calles y ahora tenemos que ir a un establecimiento comercial, porque también ahí no hay seguridad, también ahí puede llegar gente encapuchada, también ahí puede haber saqueo, también ahí puede haber desmanes. C. Rechazamos de manera rápida, ya no podemos circular por las carreteras, porque ya tenemos bloqueos, aunque ahora nos dejan pasar, ahora hasta nos premian y nos dan productos de desaqueos a los que pasamos en las carreteras. C. Rechazamos de manera rápida, obviamente esto no puede ser, la ciudadanía económicamente activa de Acapulco y del Estado va a estar de acuerdo, es una declaración de estado de excepción en materia de pago de impuestos fiscales y de seguridad social, hasta en tanto se reactiva la economía y se establezca el Estado de Derecho en nuestra entidad federativa. C. Rechazamos de manera rápida, yo creo que esto es justo, porque si no hacemos esto dentro de poco todas las empresas van a estar quebradas y nadie va a querer invertir en Acapulco, si no hay actividad económica, pues no hay productividad y por lo mismo no hay para pagar impuestos, que es peor el asalto del delincuente o el embargo por parte de algunas instancias de gobierno. C. Rechazamos de manera rápida, por lo anterior solicitamos a las tres instancias esta suspensión del pago de impuestos. C. Rechazamos de manera rápida, que todos coincidimos en que Acapulco es tan noble y su gente es tan noble, somos gente de tanta lucha, de tanta entrega, que Acapulco le ha dado el nombre a México, hemos sido el ícono del turismo mundial. C. Rechazamos de manera rápida, a Acapulco le debemos mucho y hoy con este tipo de marchas, con estas injusticias incluso desde la autoridad, en donde no podemos tener siquiera una verdad, una verdad que debe ser absoluta, una verdad que no debe de ser gris, una verdad que no debe de ser tibia, o es fría, o es caliente, o es blanca, o es negra. C. Rechazamos de manera rápida, quiero dejar muy claro y puntualizar que con todo el corazón me uno a la pena que embarga a los familiares, sobre todo de los 43 desaparecidos guerrerenses, nos duele a todos, eso no está en duda. C. Rechazamos de manera rápida, el fondo de su lucha, de sus manifestaciones, la compartimos todos, no solamente aquí en Guerrero, sino en el país y en el mundo. C. Rechazamos de manera rápida, sin embargo, como inicié diciéndoles, la forma de las manifestaciones, el uso de la violencia, el detener la economía, las malas imágenes, que de las adversidades también surgen las grandes oportunidades. C. Rechazamos de manera rápida, y hoy, estar aquí presentes, mandando este mensaje de unidad, de trabajo, de exigencia, pero una exigencia del diálogo, una exigencia con paz. C. Rechazamos de manera rápida, y uno de los puntos que aquí resaltamos es precisamente ese, invitarlos a la paz, a la concordia, que mucho necesitamos aquí en Guerrero. C. Rechazamos de manera rápida, necesitamos unirnos y ser como otros destinos turísticos, donde la agenda turística, la marca, yo creo que hoy podemos mostrarle a la autoridad aún, que le vamos a enviar este oficio, con mucha esperanza también, pero con mucha firmeza, pero también la iniciativa privada estamos haciendo lo nuestro. C. Rechazamos, podemos ver que las autoridades están rebasadas, y si nosotros no nos unimos, y si nosotros no invertimos, y si nosotros, medios de comunicación, no hablamos bien de Acapulco, y si nosotros los ciudadanos no decimos que podemos recibir al tianguis turístico sin ningún problema, nadie lo va a hacer.